Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. El cerebro, nuestro cerebro, es un órgano maravilloso. Empieza, empieza a trabajar desde que te levantas por la mañana y no se detiene hasta que entras al trabajo. ¡Caramba! Nuestro cerebro, imagínense ustedes, empieza a trabajar en cuanto despertamos y nos levantamos, pero cuando llegamos al trabajo, a la oficina, a la fábrica, donde sea, ahí se detiene nuestro cerebro. ¡Qué maravilla, amigas amigos!